Muy buenas Unvengers y bienvenidos un día más a Capitana Antioamérica, yo soy Javi y espero que estéis todos genial. Hoy tenemos un vídeo muy chulo de dos colonias que nos han llegado, que nos han mandado a la bichoteca, una de ellas muy muy especial ya que es de Manuel Carrasco al cual le mando un abrazo y espero que se recupere muy pronto. Manuel, te prometo que las voy a cuidar como oro en paño, van a ser mis niñas mimadas. Por cierto, la semana pasada hicimos una encuesta, os pregunté y me dijisteis que os apetecía ver un timelapse y el resultado no ha podido ser mejor... bueno no, ha sido exactamente esto. Un truñete, así que no os preocupéis que no os daré más timelapse que ya veo que no os ha gustado ni un pelo. ¿Queréis ver esto? Que va a estar muy muy chulo. Pues empezamos en 3, 2, 1... Bueno, vamos con la magra, vamos con la chicha y aquí tenéis el primer hormiguero que me ha mandado Rocío de la bichoteca. Es un hormiguero de mihormiguero.es que le ha mandado Manuel Carrasco, una persona que ahora mismo está un poquito pachucha pero que todos pensamos que se va a poner bien muy prontito y cuando te pongas bien, Manuel, no te preocupes que esta colonia volverá a tus manos. Te la voy a cuidar muy bien mientras tanto. Es una colonia muy muy grande de Lassius Grandis y están en muy muy buenas condiciones. Sí que es verdad que no sé si por el viaje o ya allí, por lo que me ha comentado Rocío, había bastantes muertas dentro del hormiguero pero aun contando con eso tienen muchísima prole y están muy sanas. Yo creo que dentro de poquito sacarán las muertas fuera y ya las podría limpiar y veremos cómo están perfectamente. Nada más llegar les he colocado el agüita y las he dejado muy muy tranquilas. Así que vamos a grabarlas ahora por primera vez para que veáis cómo están. Como veis, ese gaster que se ve ahí es la reina y está rodeada por decenas de hormigas. En otras partes del hormiguero también tenemos pequeños grupos con un montón de huevos y larvas. Aun contando las caídas en combate, yo creo que este año esta colonia va a pegar una explosión tremendísima. Pero tremendísima. Vamos a ir viéndola poco a poco todos juntos, Avengers. ¡Gracias! 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 Por otro lado, Rocío me ha mandado esta pequeña colonia de Camponotus lateralis. Es una colonia que le donó una amiga suya y que estaba en unas condiciones muy muy malas. Así que la bichoteca conocedora de que aquí en Zaragoza está la Virgen del Pilar y le podemos poner una vela. Y que a mí me encanta esta especie, me la han mandado para ver si la podemos sacar adelante. Y eso espero, porque me encantan. Es más, si conseguimos que salgan adelante, tenemos grandes planes para ellas. Tengo unas ganas que me estoy volviendo loco. Como ya sabéis, es una especie de Camponotus muy pequeña y muy tranquila. Y que muchas veces convive con la Scrematogaster scutelaris. Así que ya os voy dando una pista de por dónde van a ir los tiros, si consigo que esta colonia sea una supercolonia. Ahora Ada y P tienen un mensaje muy importante para vosotros, y es que os suscribáis al canal. Solo el 50% de la gente que me ve está suscrita, así que venga, bajad un poquito y le dais a suscribir. Justo al lado está el botón de unirme. Eso es para hacerte miembro del canal. Tenemos actualmente dos miembros, que son Paulita Frida y Doctor Who You Know, a los cuales les mando un besazo enorme. Ya sabéis que por 1,99€ podéis acceder a vídeos exclusivos, fotos que nadie más ve, ver los vídeos antes que nadie y poder entrar en los directos conmigo. No es mucho dinero, es lo que vale un café con un churrete y apoyáis muchísimo al canal con él, no os podéis hacer una idea. Así que venga, dadle, uniros, veréis un montón de material exclusivo y a mí me ayudáis mogollón. Y por mi parte nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, suscribiros y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Y solo me queda deciros que os portéis bien, que Andy os os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao. 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 Gracias.